... Jueves 26 de abril, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí Noticias Sierra de Cádiz en canal Sierra de Cádiz, este espacio que abrimos a diario... ...para que puedan conocer toda la actualidad de nuestra comarca, sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares del día. Mañana arrancan Espor Sierra 2018 en Villamartín y Olivera en Olvera. Espera comienza a celebrar su Feria de la Cruz de Mayo. Presentado de manera oficial el candidato a la Alcaldía del PP de Arcos, Domingo González. Arrancan las obras del Puente de Angorrilla en Arco y se llevan a cabo mejoras en colegios gracias al Plan Invierte. Pues comenzamos el repaso informativo en la localidad de Villamartín, donde mañana se va a poner en marcha... ...una nueva edición de la Feria de Muestras de la Sierra, Espor Sierra 2018, así como que sierra. Contamos parte del programa que arrancará eso de las 12 y media con la inauguración oficial... ...que podrán ver en riguroso directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. La inauguración oficial de Espor Sierra tendrá lugar a las 12 y media de la mañana... ...y posteriormente se llevarán a cabo concursos de cata, así como actuaciones de tríos musicales... ...y de grupos como de arte y el trío Zafiro. Los stands se cerrarán en este viernes a las 9 de la noche. El sábado la apertura de los stands será a las 11 de la mañana y el cierre a las 9 de la noche... ...aunque sí que seguirán las actuaciones y demás durante todo el día. Lo principal de esta jornada es la celebración de los 40 años de Asaja... ...con la presencia de la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina. Habrá también una entrega de reconocimientos a quesos pajaretes y el bosqueño... ...y actuaciones musicales. El domingo será el día del concurso Bocaqueso, concurso de bocatas de quesos de Cádiz... ...entrega de premios del concurso que cierra, que este año tiene carácter autonómico... ...y la actuación de la comparsa de Antonio Martínez Ares a las 2 de la tarde. Posteriormente habrá más actuaciones hasta que las 9 cierre los stands. La feria este año se prolongará durante el lunes y el martes... ...con apertura de stand a las 11 de la mañana y cierre a las 9 de la noche. Habrá diferentes actuaciones durante todo el día. Esta celebración Exposierra tendrá un carácter agroalimentario, comercial, industrial... ...y también una parte de turismo y sobre todo de ocio. Contamos el programa de ocio para esta celebración. Durante los 5 días de esta exposición multisectorial que arrancará el telón, como decimos... ...el viernes a las 12 y media de la mañana en la Cooperativa del Campo de Villa Martín... ...no sólo servirá de escaparate este espacio para mostrar la excelencia de la Sierra de Cádiz... ...sino que también ofrecerá un amplio programa de actuaciones musicales, concursos, exhibiciones... ...que amenizarán la jornada a todos los visitantes. A lo largo del Puente de Mayo, Exposierra ofrecerá más de 15 intervenciones musicales... ...en el escenario instalado en la zona de la restauración. Con el trío Zafiro, De Arte, Duendes Flamenco, Los Escalabrados, Lerele, María Márquez... ...aquel 20 de abril o Lorenzo, que darán el toque local a su estilo ochentero y flamenco. A ellos hay que unir la presencia de la comparsa de Antonio Martínez Árez... ...que será el domingo 29 de abril a las 2 de la tarde y la actuación estrella del rapero Nino Vargas... ...que tendrá un precio de 7 euros en anticipado y 10 en taquillas. Además, esta actuación se puede decir que tendrá lugar el sábado 28 a las 11 de la noche. Uno de los grandes protagonistas del evento será el queso, pues que sierra la Feria de Productos del Queso de la Sierra de Cádiz... ...estará presente desde el primer momento con su concurso de cata. La exposición de quesos artesanos y el concurso de bocadillos. Y para cerrar boca, el martes 1 de mayo a las 4 de la tarde, los visitantes de Exposierra... ...podrán disfrutar de una magnífica exhibición ecuestre con doma vaquera clásica, salto de obstáculo... ...y monta al estilo amazona. Todo este programa servirá para darle aún más brillo a una feria comercial en la casaja. Celebrará su 40 aniversario con la presencia de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina... ...y en la que estarán presentes más de 150 empresas vinculadas a agroindustria, comercio, turismo, gastronomía y ocio de la Sierra de Cádiz. Y dejamos la feria de Villamartín, la feria de muestras, que ya saben que tiene un amplio programa festivo de ocio... ...además de contar con muchísimas empresas. Y nos vamos hasta Olvera, donde se va a desarrollar también este fin de semana. También arrancará mañana de forma oficial la feria Olivera 2018. Ya saben, esta que viene a ser la sucesora de la tan conocida Sierra Oliva. Ahora, contamos parte del programa de este Olivera 2018. Y la feria del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Sierra de Cádiz, Olivera 2018. Arrancará el viernes 27 de abril. Durante toda la jornada habrá castillos hinchables para los más pequeños y tres turísticos. La inauguración será a las 12 de la mañana. En el recinto ferial pabellón habrá también, a partir de las 5 de la tarde, food truck, cocina en directo, masterclass a cargo del cocinero Francisco Herrera y parte de sus alumnos. En la cooperativa Los Remedios, a las 6 habrá una ponencia sobre la mejora de la eficiencia de las exportaciones olivareras tradicionales... ...al objeto de mejorar su rentabilidad y a las 7 de la tarde, carta de aceite dirigida por Francisco Lorenzo, médico Luis Gilberto Gómez, técnico de la cooperativa Los Remedios Picasset... ...y Lola Ortega, técnico del CRDO de la Sierra de Cádiz, la denominación de origen. Este día, este viernes, concluirá las actuaciones, concluirá el programa a eso de las 11 de la noche en el propio recinto olivarero. El sábado 28 comenzarán las actividades a las 9 y media de la mañana con la puesta en marcha del concurso de pintura rápida pintando el aceite. A las 10 será la apertura de la feria y se llevará a cabo un desayuno molinero. A partir de las 12 visita guiada por la cooperativa Los Remedios, el Museo del Carruaje y la Olvera Monumental. Y a las 1 de la tarde, cata, armonizaje dirigida por Francisco Lorenzo. Posteriormente, en el recinto ferial, a las 2 y media, comida popular con la degustación gratuita de sopas Pegas. A las 3 y media de la tarde, espectáculo de cante y baile con Carmen Torres y su cuadro Flamenco. Y a las 6 de la tarde, entrega de premios del concurso de pintura después de que se entreguen los cuadros que participarán. Posteriormente, a las 9 de la noche, será el cierre de este día festivo. El domingo 29 de abril, a las 10 de la mañana, será la apertura de la feria. A las 12, visitas guiadas. A la 1 de la tarde, cata, armonizaje. También habrá recepción de platos del concurso de recetas de los platos del aceite. Y posteriormente, a las 2 y media, cocina en directo a cargo de Manuel García Peinado, chef de AOVE. Presentan Pepe Monforte y Francisco Lorenzo. A las 3 y media de la tarde, entrega de premios del concurso de receta Los platos del aceite. Posteriormente, a las 4, espectáculo de cante y baile en el recinto ferial. Y a las 5 y media, sorteo de la cesta del aceite que se llevará a cabo durante todo el evento. Decíamos que el cierre de la feria era a las 11, a las 9 de la noche cada día. Quede ese dato ahí. Otra localidad que este fin de semana está de celebración es el municipio de Espera, donde ya se ha comenzado a celebrar su feria de este mes de mayo, su feria conocida como la Cruz de Mayo, aunque cada vez tenga menos vinculación con aquello de la Cruz. Pero bueno, la feria de, podríamos hablar de final de abril y principio de mayo de Espera, que ya ha arrancado y que se prolongará durante todo el fin de semana. Contamos las actividades que tendremos por allí. La feria de la Cruz de Mayo de Espera ha arrancado hoy jueves con el encendido del alumbrado extraordinario y tras el pasacalles de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua. Ha dicho encendido, de hecho tiene que estar teniendo lugar ahora mismo. Posteriormente habrá actuaciones en el recinto ferial. El viernes se llevará a cabo el almuerzo Convivencia de los Mayores. Actuación de Bornolero en homenaje a Manolo Escobar y Rafael Farina y actuaciones de orquestas como Colores y el trío Fantasía. La celebración seguirá el sábado con la actuación de la Escuela de Baile de Diego Guijo y otras actuaciones. El domingo habrá una gala infantil y diversas actuaciones en la caseta municipal y posteriormente el lunes concluirá la fiesta con la celebración del sexto día de la mujer en la feria y las atracciones de feria tendrán un precio especial para este último día. Y dejamos de lado las celebraciones, nos vamos hasta Arcos donde se ha presentado de manera oficial quien será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía en mayo de 2019. Ya todos conocíamos, bueno, en junio de 2019 ya que se han retrasado unos días las fechas previstas de esas elecciones locales. Decíamos, ya se conocía que iba a ser Domingo González Gil y finalmente pues nada de sorpresa en el ambiente. Se ha presentado de manera oficial que él es el candidato del Partido Popular. Así habla el propio Domingo González. Hoy pues lejos de ser un día distinto de trabajo, del día a día de la dinámica de nosotros del Partido Popular me gustaría anunciar públicamente a todos y cada uno de los vecinos de Arcos de la Frontera en este día pues que presento oficialmente, de manera oficial, mi candidatura a la Alcaldía de las próximas elecciones de 2019. Entiendo que es el momento de hacerlo de forma oficial. Además pues cuento con ese apoyo y ese respaldo de toda la ejecutiva, de toda la asamblea del Partido Popular en tiempo y forma y por supuesto con el respaldo de todos y cada uno de los compañeros también de las distintas localidades, especialmente nuestro presidente provincial Antonio Sanz y su secretario Antonio Saldaña que también mostraron la semana pasada pues ese apoyo indiscutible no solamente a Domingo González como candidato a la Alcaldía de Arcos de la Frontera para las próximas elecciones municipales sino también al de el equipo, el conjunto de personas con el que cuento y con el que trabajo día a día dentro de esta formación política. Por tanto, para mí en el día de hoy es un orgullo, es por supuesto una gran responsabilidad para presentar esa candidatura oficialmente para intentar en la medida de lo posible por supuesto pelear y devolver la Alcaldía al Partido Popular y que duda cabe que dentro de esa línea de trabajo pues nosotros vamos a seguir estando minuto a minuto, segundo a segundo, a pie de calle. Lo hago de esta forma, de esta forma natural, yo creo que sencilla y de forma sincera sin grandes alardes por supuesto y sin grandes, por así decirlo, elementos que acompañen esta candidatura creo que era importante en dar este paso, era un paso que prácticamente toda la ciudadanía de Arcos de la Frontera sabía y que bueno, que llegaba el momento de confirmarlo y de hacerlo de esta manera. Sin grandes, por supuesto, sin grandes alardes, sin grandes espectáculos, sin nada que acompañe y que pueda, digamos, en este caso disipar pues algún tipo de duda de esa candidatura que hoy presento y por supuesto pues con ese respaldo de toda la ejecutiva del Partido Popular de Arcos de la Frontera y por supuesto del resto de compañeros de la provincia de Cádiz como he dicho anteriormente. Y Domingo González ha destacado la responsabilidad y el orgullo que para él supone aceptar el hecho de presentarse a candidato a alcalde de Arcos. Un orgullo, una responsabilidad. Pienso que Arcos necesita un gran cambio, que Arcos necesita un equipo dispuesto a cambiar esa mentalidad que tenemos actualmente. Pienso que hace falta dotar a nuestro pueblo de ilusión, de trabajo, de seriedad, de responsabilidad y que actualmente no se está haciendo. Ese es el motivo por el que doy este paso, este paso firme para poder liderar un proyecto, para poder de nuevo devolver esa ilusión y esas ganas de trabajar por nuestra ciudad. Entiendo que es una gran responsabilidad, entiendo además que es un gran sacrificio el que hay que hacer, especialmente el de nuestra familia, pero bueno, soy consciente, era consciente de que este momento tarde o temprano iba a llegar porque estaba dispuesto a darlo, porque creo que Arcos se merece un gobierno de ilusión, de garantía, de trabajo y de cercanía. Estamos viendo últimamente, especialmente, pues ese abandono, esa dejadez de muchas barriadas de Arcos de la Frontera, de muchos vecinos de nuestra localidad, con el que día a día contactamos a pie de calle y con el que tenemos esa oportunidad de conocer su realidad más cercana, aquellos vecinos que simplemente están pidiendo un paso elevado para que su mujer pueda cruzar con un silla de ruedas, como nos ocurre recientemente en el Portichuelo, en esta calle de Juan Antonio Bardem. Ha pasado también con los vecinos del Santiscal, que estamos viendo como una barriada que tiene que ser un hito turístico, un referente dentro de nuestra localidad, que además encubre un entorno fantástico, como es la cola del Pantano de Borno, de esa gran reserva, de ese paraje natural y que está a día de hoy totalmente abandonada y dejada. Y muchas localidades, lo hemos visto también en La Verbena, lo hemos visto en otras barriadas, por ejemplo, como Pueblos Blancos, y qué duda cabe que para nosotros es una responsabilidad, al mismo tiempo que es un orgullo que puedan los vecinos contar con nosotros para trabajar y tratar de solucionar sus problemas del día a día, no de grandes proyectos, pero sí del día a día. Y hoy han comenzado por fin las obras del Puente de Angorrilla en Arcos. Nos lo cuenta el regidor Isidro Gambí. Por fin estamos ya encantados con el comienzo de las obras del Puente de Angorrilla, algo que estamos esperando con mucha impaciencia y que, bueno, ahí está el resultado una vez más. Estamos desbloqueando terribles problemas de seguridad en Arcos de la Frontera. Fíjese ustedes que empezamos por el curso de los cabezuelos, que hemos culminado con total éxito porque ha quedado bastante bien, cómodo y seguro para el tráfico. Y ahora empezamos en el día de ayer con el Puente de Angorrilla, medio millón de euros, financiado una vez más por la Diputación. Son muchas las limitaciones económicas que tiene este ayuntamiento, pero son grandes las cosas que estamos haciendo a pesar de estas limitaciones. Y eso es a base de gestión, a base de trabajo, a base de sacrificio. Estoy encantado de que podamos tener el Puente de Angorrilla dentro de cinco meses acondicionado enormemente para tener una zona de seguridad más de paso entre la zona urbana de la parte alta de Arcos y con el Barrio Bajo. Son muchos los afectados que pasan constantemente por esa zona, teniendo que bordear la acera porque hay una gran cantidad de piedras acumuladas sobre la misma que estaban afectando también a la estructura del mismo puente y que por fin ese problema lo vamos ya a quitar de en medio de una vez. Han sido tres años de gestión buscando la financiación del proyecto y ahora por fin la financiación de la ejecución como corresponde a tener las cosas bien atadas para ejecutar una obra con todas las garantías. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos el dinero para pagar la obra cuando se finalice, cuando se certifiquen las diferentes fases. Y una vez más, gracias a la Diputación. Tenemos muchas limitaciones, pero conseguimos el dinero que hace falta para hacer lo que hace falta en Arcos de la Frontera. Y eso se consigue con trabajo, con constancia y con sacrificio. La diputada de Empleo, Ana Carrera, ha valorado la importancia de una inversión que costará 500.000 euros y que estará lista en unos cinco meses. Hoy estamos de enhorabuena también por algo más. Y es que ya han comenzado también las tan esperadas y tan demandadas obras del Puente de Angorrilla. Sabéis que hace años que esto era una demanda de los vecinos, no solo del Barrio Bajo, sino de todo el conjunto del municipio, ya que ese es un acceso al Barrio Bajo muy transitado, muy importante y que había sufrido unos desprendimientos que impedía el tránsito normal de los peatones. Y una vez más, bueno, tengo que felicitar al alcalde que ha hecho todo cuanto ha estado en su mano para buscar los recursos que en este caso corresponden a la Diputación Provincial con un montante total de 500.000 euros para poder solucionar ese problema que había en el acceso al Barrio Bajo. Las obras del Puente de Angorrilla ya dan comienzo, tendrán una duración de varios meses y en los próximos días podremos ir a visitarla para que puedan ir viendo cómo va el avance de las mismas. Pero bueno, una vez más, mostrar la satisfacción como no puede ser de otra manera porque precisamente esos recursos públicos, como siempre digo, redunden en el beneficio de los ciudadanos. Y esta es una muestra más de ello, de la apuesta del Gobierno de la Diputación Provincial por nuestros pueblos y en este caso por el municipio de Arcos de la Frontera. Y también desde el Ayuntamiento han visitado diversas actuaciones que se están llevando a cabo en colegios. Por ejemplo, en Vicente Atarín y San Miguel, donde con el Plan Invierte ya se están ejecutando mejoras. Como verán ustedes, es una obra de una cuantía de más de 16.000 euros, pero una obra estrictamente necesaria. Comprobaréis el vallado del perímetro de la parte de la azotea superior, donde los niños tienen ya una salida de evacuación con la escalera correspondiente de salida y por lo tanto una tranquilidad rotunda para los padres y las madres y una seguridad tremenda para los niños y las niñas de este colegio. Queda claro el compromiso de este equipo de gobierno con los centros educativos en Arcos de la Frontera. No solamente hemos invertido aquí en obras mayores, porque estamos hablando de obras mayores, no estamos hablando de simples obras de mantenimiento, que es lo que se ha venido realizando en los últimos años. Obras mayores, aparte de las obras de mantenimiento que estamos llevando a cabo siempre, constantemente. Pero se trata de la escalera de incendio, contra incendio de Vicente Atarín, se trata de las actuaciones en Juana Presa, en los servicios infantiles, en la cornisa y en el equipamiento eléctrico del centro de Juana Presa, se trata de la reparación de la cornisa del Colegio San Miguel, se trata de la próxima actuación en la cornisa del Colegio Alfonso X Orsabio, se trata de la próxima actuación en el IES de los Cabezuelos, se trata de la próxima actuación en quitar la oralita en el edificio del Colegio Río Frío y se trata, en definitiva, de un compromiso contundente por los centros educativos de Arco a la Frontera, que bastante falta les hacía. Además de Vicente Atarín, donde se han llevado a cabo las obras reseñadas por el alcalde, Isidrón Gambín ha destacado la importancia que tiene actuar también en el Colegio San Miguel, donde la última actuación, que tiene que ver con la cubierta, se ha unido a otras llevadas a cabo durante la legislatura. Esta obra deja claro el compromiso del equipo de gobierno con los centros educativos en Arco a la Frontera. Estamos en el Colegio San Miguel, saben ustedes que al principio de curso hubo un problema de seguridad bastante considerable, que era el desprendimiento de la cornisa, que podría producir problemas de inseguridad, sobre todo para los niños y niñas que integran este colegio. La preocupación de los padres fue patente, saben ustedes que hubo unas manifestaciones al principio del curso donde nos hicieron saber este problema y fue decisión decidida de este equipo de gobierno pues actuar lo más rápidamente posible. Actuamos de manera provisional, asegurando la zona del perímetro de la cornisa desprendida para tranquilidad de los padres y nos comprometimos a buscar la financiación correspondiente al tratarse de una obra mayor para hacer y ejecutar la obra como ahora mismo acaba de suceder. Recordar el compromiso de la Diputación para con el Ayuntamiento de Arco, la delegada de Educación Ana Carrera, que además es diputada provincial, ha estado comprometida con el asunto. Hemos conseguido un plan invierte de diputación para la financiación de varias obras en la localidad, una de ellas, la de este colegio, y estamos encantados. Hemos actuado todo lo rápido que hemos podido, pero antes de que haya terminado el curso podemos decir que han culminado las obras de arreglo de la cornisa del Colegio de San Miguel. Saben ustedes que se han corregido los desprendimientos, se han arreglado, hemos cambiado los bajantes y también, una cosa importante, se ha sustituido una ilegalidad que venía subsistiendo en el tiempo y es que había que cambiar la oralita para que todos nos entendamos, la oralita que está prohibida en los centros educativos y que paulatinamente se están quitando en arco a la frontera. Lo hemos hecho con el centro de San Miguel y seguidamente lo hará la Junta de Andalucía con el Colegio Río Frío. Por lo tanto, estamos actuando consecuentemente con la normativa, aplicándola y poniéndola en funcionamiento para tranquilidad de los padres. La diputada de Empleo y también delegada municipal de Educación ha reconocido la preocupación que existía en el equipo de gobierno, así como en la comunidad educativa al inicio del curso escolar, con el problema que ahora se ha resuelto con el Invierte. Una obra con la que comenzamos el curso, como todos podréis recordar, con cierta preocupación, no solo de los padres y del centro, sino también de nosotros, porque nos encontramos con el principio de curso con que había habido ciertos desperfectos y desprendimientos en la cornisa que podía entrañar falta de seguridad en la comunidad educativa de este centro y para nosotros fue una prioridad, una prioridad lo fue para el alcalde y como nos comprometimos en aquel momento, en primer momento atajamos aquellas posibles faltas de seguridad que hubiera, haciendo un vallado, pero el paso siguiente era buscar la financiación para poder realizar esta obra. Gracias al Plan Invierte, como me habrían podido escuchar en otras ocasiones, una de mis prioridades siempre es que los recursos públicos se inviertan de verdad en lo que los ciudadanos necesitan y esto era lo que los ciudadanos necesitaban en este caso, que el centro fuera un centro seguro y que en este caso se pudieran realizar esta obra. Esta obra ha supuesto, en primer lugar, la seguridad para todos los alumnos y alumnas y para la comunidad educativa del Colegio San Miguel y es una vez más, se demuestra una vez más que los centros educativos no se pueden abandonar, que los centros educativos hay que mantenerlos constantemente y por eso este equipo de gobierno tiene entre sus prioridades el mantenimiento de los colegios. Nos encontramos a principio de curso con varios centros en las mismas circunstancias y las casualidades en este caso son evidentes. No es una casualidad, es un abandono del mantenimiento de los colegios durante los años anteriores y entendíamos que había que atajarlo y íbamos a seguir haciéndolo. En Bornos se ha celebrado esta misma mañana el Día del Medio Ambiente. Se han congregado los alumnos de los centros escolares para plantar dos árboles en la zona del embarcadero. Paqui Marchand es delegada de Medio Ambiente de Bornos. Hoy es el Día del Árbol, han venido los dos colegios, San Juan de Rivera y San Fernando a sembrar cada uno un árbol para el medio ambiente, para que ellos vean y respeten lo que es la naturaleza. Y le hemos venido aquí a hacerlo al embarcadero porque es un sitio muy bonito para que la gente lo vea y cuando ellos bajen, cuando sean mayores, vean que estos árboles son suyos. Sí, se han decidido el embarcadero porque como ha llovido, está tan bonito y está tan verde, porque me hemos decidido, otros años está en la plaza que se pone el mercado, está en esos dos años, no se han respetado, se lo han llevado, hemos tenido que replantarlo otra vez de nuevo, pero bueno, espero que aquí no se lo lleven tan bien y lo cuiden, porque esto es el medio ambiente y estos los niños tienen que mirar por ellos y ver que esto el día de mañana va a hacer salud para ellos y vida para ellos. Y ha coincidido esta celebración del Día del Arbo precisamente con la presentación de un evento relacionado con los bonsais, con la asociación Arte Bonsai que tendrá lugar este fin de semana en la localidad. Paqui Marchand habla del mismo. Yo agradecer a ellos, a la asociación entera, porque hacen siempre un álbum muy bonito todos los años, vienen todos los años mucha gente, me gustaría invitar a Toborno y a Arcoto y a los pueblos de los alrededores, se va a hacer en el convento, se va a hacer sábado todo el día entero y el domingo hasta mediodía, me gustaría que vinieran, vienen gente de fuera con bonsais muy bonito, muy bonito, porque yo voy todos los años y es verdad que es precioso. También me gustaría que si a alguien le gustan las cosas del bonsai, ellos hacen un curso gratuito y el que les interese, que vaya a hablar con Paco y que es una cosa muy bonita y aprende, tanto niños como personas mayores, por lo menos si se entretienen con los bonsais. Nosotros colaboramos con todo lo que podamos, con ellos, les hemos dicho que si quieren hacer cursos en el castillo que los hagan también, que les demos todo lo que tengamos que ayudarle, porque vemos que es verdad, que es una cosa muy bonita y es una cosa muy bien para que aprendan mucha gente y se entretengan estas cosas. Francisco Ramírez, representante de la Asociación Arte del Bonsai, anima a todo el mundo a participar en este evento este fin de semana. Vamos a hacer la exposición anual de la asociación, en la cual vamos a exponer diferentes árboles y de diferentes asociaciones. Participan nosotros Chocán de Sevilla, Adictos al Bonsai de Sipiona, en Cossacu del Puerto y Menesteo del Puerto, junto a la asociación nuestra. Entonces queremos hacer una gran exposición para que disfruten personas del pueblo y de fuera, claro, invitamos a todo el mundo a que venga a nuestra exposición. Un evento en el que habrá unos 40 árboles será entre los días sábado y domingo, este sábado y domingo, en el patio del convento de Bornos, una alternativa diferente para este fin de semana, disfrutar del arte de los bonsais, muy recomendable. Ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para este día, para mañana, viernes, desde la Agencia Estatal de Meteorología, que son estas. Buenas noches, mañana viernes comenzaremos el día con pocas nubes hacia el litoral mediterráneo, en el resto habrá nubosidad de tipo bajo, nieblas a primeras horas del día, sin descartarse algunas precipitaciones débiles y dispersas. Sin embargo, ya por la tarde, esas nubes irán desapareciendo en la mitad occidental, mientras que en el interior oriental volverán a crecer nubes de evolución, también aparecerán en zonas de montaña próximas al litoral mediterráneo, en donde se esperan chubascos, en ocasiones tormentas, que pueden llegar a ser localmente fuertes. Las temperaturas, la mínima no cambiará mucho, una mínima que estará entre los 12 y los 16 grados, con 12 en Huelva, 16 en Cádiz y Sevilla, y las máximas bajarán en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena subirán más en el litoral mediterráneo y el extremo oriental y se mantendrán sin cambios en el resto. El viento va a soplar del oeste, flojo, arreciará en el litoral y habrá levante suave también en el estrecho, que durante la mañana irá girando a Poniente y arreciará más. Para mañana esperamos también un día de sol en Cádiz, cielos poco nubosos, eso sí, con brumas e intervalos de nubes bajas por la mañana. También tendremos nubes de evolución en las sierras, donde por la tarde puede caer algún chubasco. Las temperaturas se van a mantener, se esperan mínimas de 16 grados en Cádiz, 15 en Rota, 14 en Algeciras, también 14 en Arcos y 13 grados en Jerez. El viento seguirá flojo, variable, con tendencia a soplar del oeste por la mañana y en el estrecho habrá viento de levante suave que irá girando a Poniente a la vez que arreciará. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este jueves 26 de abril, recordamos, estos han sido los principales titulares de la jornada. Mañana arrancan Espor Sierra 2018 en Villamartín y Olivera en Olvera. Espera comienza a celebrar su Feria de la Cruz de Mayo. Presentado de manera oficial el candidato a la Alcaldía del PP de Arcos, Domingo González. Arranca las obras del Puente de Angorrilla en Arco y se llevan a cabo mejoras en colegios gracias al Plan Invierte. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información, aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, a eso de las 9 de la noche. Mañana tendremos programación especial en el que el aceite de la sierra será protagonista, por supuesto, con Olivera 2018, la heredera de esa sierra oliva que años atrás se venía celebrando. Además estaremos en directo en Expo Sierra, en Villamartín, a partir de las 12 y media de la mañana. No se lo pierdan. Habrá muchos programas especiales en estos días, muchas actividades de las que daremos cuenta aquí en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!